¡Muchachos! 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 Llorá Andrés, Elienti ¡Que son un gohano! ¡Y este mantis le salen pales! Vodidica de salen pales Pa' remate de esa cabrón Que hay adentro los males Ese manche de sale, sale Pa' remate de esa cabrón Que hay adentro los males Apuesta de duro al mío Porque tú no eres el man Y todo el que lo ha arrestado Allá el suelo va a parar Y todo el que lo ha arrestado Allá el suelo va a parar Y ese manche de sale, sale Pa' remate de esa cabrón Pa' remate de esa cabrón Que hay adentro los males Cuento que si le sale, sale Lo distinto que le sale, sale Pa' remate de esa cabrón Que hay adentro los males